Debido a que las necesidades y el crecimiento de la población estudiantil de la sede del Pacífico aumentaron en los últimos años, la UCR compró un terreno ubicado en Nances de Esparza. Los estudiantes de la sede se encuentran satisfechos con la compra del nuevo terreno y reconocen que servirá para aumentar la oferta académica. Principalmente el contar con un espacio mucho más amplio y el hecho de poder distribuir mejor las actividades, el hecho de contar con aulas más amplias para mayor estabilidad en lo que es a estudiantes, que ahora siempre hay que estar movilizándose, entonces por ese aspecto sería genial en especial lo que es expandir tanto en aulas como en proyectos. Pues esta sede es muy linda y es amplia, pero ojalá que sea mucho más amplia, que puedan haber más carreras y que los estudiantes se vean más motivados a venir a estudiar al Pacífico. También los profesores se beneficiarán con el nuevo campus universitario, ya que en los últimos años han tenido que trabajar hacinados en sus cubículos. Vamos a ser los primeros en llegar a Esparza para un nuevo campus con un nuevo edificio, con dos carreras completas que se van a dar. Imagínense cómo está la sociedad esparzana, la sociedad porteña y a nivel del Pacífico Central, los contentísimos que están ellos para poder iniciar. Y lo importante es que vamos a abrir con nuevas carreras propias de la sede. Se espera que con el nuevo campus aumente la oferta académica y de la misma forma las carreras. También se diseñaron los planos para destinar un área para la recreación deportiva, no sólo para que los estudiantes utilicen las instalaciones, sino para que la comunidad puntarenense las aproveche. Con este nuevo proyecto, 15 hectáreas, nos permite desarrollar todo un complejo, el cual ya tenemos un plan maestro. Con este plan viene a satisfacer necesidades como lo son un anfiteatro, una pista para carreras, piscinas, inclusive laboratorios. La UCR invirtió 700 millones de colones en la compra de las 15 hectáreas del terreno.